¡Hey que pastor! Y bienvenidos a un episodio de la Superliga Espectral Seguimos con esta cuarta temporada, nos quedan dos episodios para acabar Estamos en el mes de marzo, unos 12 partidos para el final de la temporada Por aquí, hoy, Newcastle, Nápoles, Betis, Ajax, Athletic Club y Benfica Ojo, viene el episodio, viene el episodio con partidos bastante, bastante potentes Y ya, para acabar, bueno, esto será el siguiente, Fiorentina, Letizal, Galatasaray, Feyenoord, Frenbache y Girona Vamos a tener hoy partidos bastante duros, 6 partidos, como digo, la clasificación está la misma tal que sí 75 sumamos, 69 es por tiene en segunda posición, son 6 de ventaja Y espero que al término del episodio, como mínimo, mantengamos esos 6 de distancia Vamos a comenzar, 92 goles, hoy llegaremos a los 100, probablemente, ¿no? Sí, probablemente, probablemente Vamos al primer partido Vamos a enfrentarnos en casa al Newcastle, con algunos cambios en el once Fraser, que continúa siendo portero y que para mí va a ser el titular hasta el final de la temporada Luego tenemos en defensa a Forkastro, Berezovski, Carboni Talongo, ceballos en el centro del campo, por delante de mi, único pase Sterling Arriba, Lazetich, partido en casa Contra el Newcastle, vamos a por la victoria Viene Sterling, viene Sterling, viene Sterling para el primero La ha tirado al portero directo ¡Gol! ¿Cómo se va a comer esa, tío? Se ha puesto feo, eh Se ha puesto muy, muy feo este partido Al descanso perdiendo por dos goles Hemos tenido alguna llegada, hemos tenido ocasiones Pero el Newcastle ha hecho un gol, el primero, parable, la verdad Y el segundo ha sido un gran jugador individual de Isaac Eh, se pone, se pone muy difícil el partido ¡Ahora iré! ¡Ahora iré! Otro gol Gol de gordo, qué bien Tiene Sterling, apertura para Carboni No falléis, ahí está, hombre Hasta aquí ha llegado el partido y gracias Perdemos 0-3 contra el Newcastle Vamos a enfrentarnos en Lápoles Como visitantes esta vez Y, bueno, pues, eh Volvemos a hacer algunos cambios en el once Entra Berezovski como central El que se cae ahora es Castro Entra MAP en el doble pivote Y vuelve Gerardo Moreno arriba Tras el descanso del partido anterior También vuelve Guatán en el lateral izquierdo Eh, jugamos fuera de casa contra el Nápoles Antes nos ha ido bastante mal contra el Newcastle A ver si ahora mejoramos Que bien se ha tirado ese gol largo Sterling Vamos a ver Sterling Que va a tener par disparo cruzado Y ahí está el primero del partido Marco, régimen Sterling Vaya balón le han puesto a Osimén Vaya balón a la espalda de la defensa para Osimén Eh, pero es que ¿esto qué es? Espérate, ¿ese aquí le ha pegado un pase? Buah, es que mira la línea defensiva también Es que mira la línea defensiva Mirad dónde está Vallejo y mirad dónde está Berezovski Pues vaya a tener algo que nos han metido, tío Vaya error Tío, a ver Es que el Nápoles tiene la Varaskelia Y no se ven, tío Son jugadores de élite mundial Muy difícil Ojo que viene Héctor Ford No le sale nadie el tío cruzado Lo ha parado Mer Eh, Mer no, Meret Sin ningún problema Va a ser la última de la primera parte Y este centro de Dani Zaballos Ojo que tiene ya alguien esperando remate No, 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 nada Al descanso 2-1 Bueno, pues nada Tiene Gonsigui y tiene a Varaskelia No hay nada más que decir Si esa de Ford lo hubiese tirado Varaskelia Pues había sido gol ¿Cómo ha colado ese pase, tío? No entiendo nada Se acaba el partido y perdemos también con el Nápoles Al final hemos empezado ganando Pero se ha impuesto la calidad Vamos a enfrentarnos al Betis en casa Y lo hacemos con este once Juega Berezovski como central Entra a Traorella derecha Y el resto es el once titular A ver si ganamos A ver si ganamos Porque lo de este episodio Se está empezando a complicar Tiene Sterling Dejado para llegar Venga, no podíamos fallar ahí Marcamos el primero Ojo Nico el control Nico que bien lo hace Y Nico que marca El 2-0 Bien, Ceballos ha visto a Traore Y se la come Ruiz Silva Porque el tiro no iba muy fuerte Pero es un golazo Adama, joder Bueno, vamos al descanso Con 3-0 Se está yendo el Betis Calentito Nico, Nico, Nico Se le ha quitado el defensa de adelante Le ha aclarado el camino Para que tire y marque el cuarto Qué jugadón Qué jugadón Cómo han tocado rápido Entre Ceballos Gerard Moreno tan longo Y el propio Ceballos Que marca el quinto al Betis 5-0 Ganamos al Betis Goleada de escándalo Para recuperar sensaciones Después de las dos derrotas de antes Vamos a enfrentarnos ahora Al Ajax Con algunos cambios Entra Berezovsky en el lateral derecho Camara Junto a González en el doble pivote Mbappé La media punta Y la Cetich Arriba Vuelve de Mil Y la doble pareja Vallejo Castro Yo creo que lo demás Está todo listo Fraser sigue siendo Mi portero Hasta que se demuestre lo contrario Vamos contra el Ajax Fuera de casa Y a ver si volvemos a ganar Sterling con cámara La sacó el portero Mala transición defensiva Luego de Guadalajara Estaba 3 metros por detrás Y por eso no ha habido fuera de juego La Cetich aguantando Con la izquierda Lo ha clavado en la escuadra Golazo de la Cetich En la última De la primera parte Para igualar el gol Que acababa de marcar El Ajax Pues Empata el descanso Está siendo un partido igualado Y se demuestra con esto Que hemos marcado Dos goles consecutivos Uno para cada equipo Vamos a ver si metemos otro Tío Vamos a ver si metemos otro Y ganamos Que buena bola de Ceballos Para Sterling No Bien Sterling Buena bola para Marcos Paulo En el 86 Marcos Paulo Gol Marcos Paulo Gol En el 86 Si 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 Que escuchen Que escuchen aquí Porque hemos marcado Hemos remontado el partido Y estamos a punto De ganarlo Ganamos al Ajax 1-2 Buena victoria La segunda consecutiva Y a seguir Y a seguir Ahí arriba Mensajitos De varios juveniles Que quieren marcharse No se como vamos De hueco Pero yo diría Que tenemos poco Yo diría Que tenemos poco hueco Cuatro Cuatro no Realmente tenemos Uno Porque tenemos A tres jugadores Firmados para venir Solo puedo subir A un jugador Y me piden subir Lewis Rowe Que es este de aquí Que no va a subir Me lo pide Dexter Pierce Que es Este de aquí Que con 66 y media Igual si Habría que subirlo Y luego el último es Caleb Toblinson Que no lo voy a subir Vale a ver Lo que pasa es que si subo A Dexter Pierce Y luego me pide subir Por ejemplo George Lees Que ahora tiene 15 Pero puede cumplir 16 Pues este jugador es mejor O si me lo pide Elija Cox Que también es mejor Pues igual O Henry Brown Si yo subo a un tío Que no es top Top Y me quito ese hueco Para subir a un jugador Que quizás Si sea top Es un problema Vamos a intentar aguantar A ver si No se van Pero Tiene buena pinta Normalmente cuando Piden marcharse Acabañándose todos No se A ver como solucionamos esto Jugamos contra El Athletic Club En casa Y hay poco cambio La verdad En el 11 Entra No se He cambiado a alguien Es que creo que no ha cambiado Absolutamente a nadie Es el 11 titular Frazer Ford Castro Berezovsky Botarata Al Lomo Ceballos Demir Paz Sterling Moreno No, no ha cambiado a nadie No, son los 11 titulares Están descansando Tenemos un partido por semana Pueden ir jugando Bastante bien Sigamos con la racha ¿No? Venimos a ganar dos partidos Espero que este sea el tercero Tiene Nico Tiene a Gerard Solo Y ahí está el primer gol del partido Marco Gerard Moreno No sé dónde está la defensa Buena parada de Frazer Que viene Sterling con Gerard Gerard para el segundo En la última de la primera parte Le metemos dos de ventaja al Athletic La verdad que ha sido Una de la primera parte Tenemos esa ventaja Y con tranquilidad Nos vamos a tomar la segunda Y vamos a ganar Ojo esta contra Que es buena Sterling con el Athletic La va a tener el Athletic Se le ha No voy a decir nada Debo tardar mucho en tirar Pero no Ha tirado Ha tirado Y ha marcado Joder Ahí está el 3-0 Pero bueno El taconazo del Athletic Para Bob Y Bob que se gira Quien no sé qué No sé cuánto Este tío no va a meter un gol En la vida Buena parada de Frazer Para acabar el partido Antes de disparar De Iñaki Williams Va a seguir a jugar Aquí en el Athletic Club Pero esto está ya Con el tiempo cumplido Con el tiempo cumplido Con el tiempo cumplido Va a meter alguien en la pierna Berezovski Bob 3-0 Ganamos al Athletic Club Y ya está ¿Qué más queréis tío? Partidazo Vamos al Athletic Al Betis Al Ajax No sé qué Queda un partido más Bueno pues los tres Que querían marcharse Se han marchado Bueno a ver No hay hueco No hay hueco Y no era gran cosa Vamos a enfrentarnos Al Benfica Y es uno de los últimos partidos Que queda entre semana Venimos de jugar hace muy poco Y he tenido que cambiar A la mayoría de jugadores Vamos a verlo Frazer juega la portería Berezovski Vallejo Verde Carbon Iba a ser la defensa Casubier Camara juega por delante Línea de tres Para Caso Mbappé Y quizá la última oportunidad Como titular Para Bob Y arriba jugará Marcos Paulo Eh Yo no sé si es la primera vez Que juega Marcos Paulo De delantero centro titular Puede ser Eh Once Once a suplente Muy suplente Y Bueno pues Yo creo que a pesar de eso Vamos a poder competir bien Contra Benfica Y Bueno pues Vamos a ver si sumamos La cuarta victoria consecutiva Camara con Bob No me lo puedo creer Pues digo que es la última oportunidad Para Bob Y marca su primer gol Yo que sé En el mes de abril Que estaremos ya Que bien Caso Como se ha tirado Su balón en largo Vamos a ver Caso Que la va a tener Se la come el portero Pero bueno Hay que tirar Hay que arriesgar Y ha hecho un jugador Buf Cuidado esta Cuidado esta Va a ser el gol del Benfica Nos ha pillado descolocados En defensa Y era difícil Era muy difícil Esta jugada Al descanso Vamos ganando el Benfica Por 1-2 La verdad que de momento Se está dando muy bien Este partido Sigamos así A ver Marcos Paulo Cuidadito Marcos Paulo con Bob Vamos a ver Bob Que la va a tener Para el segundo Es increíble Es increíble lo de Bob Va a hacer goles ahora Cuando yo ya no había confiado en él Bueno va a marcar el Benfica En el 93 Va a dejar el resultado Con solo un gol de diferencia Pues por lo de siempre Porque no han querido pitar El final del partido Bueno no pasa nada Venga 2-3 2-3 ¿Queréis un 2-3? ¿Queréis solo un gol de diferencia? Pues venga Solo un gol de diferencia Vallejo ha saltado No ha cortado el pase Bueno lo teníais muy difícil Para cortarla Y el tiro va Ajustadísimo al palo Imparable Pues nada Muy bien Pues ya está Os habéis llevado vuestro golito Pero mamáis Y perdéis 2-3 ganamos al Benfica Y bueno pues Revelación de Bob Ha sido el partido Revelación de Bob Oferta por Gil Moreira Me ofrecen 100.000 euros Dice ahí que puedo pedir Hasta 110.000 Esto no normalmente Lo que pasa es que El valor de mercado mínimo Son 100.000 euros Este jugador probablemente Vale menos de 100.000 euros Por eso me está poniendo Esas cantidades tan bajas Yo aún así Yo que sé Voy a meterle hasta 125 Y si no pues nos quedaremos Con la situación 1000 Y hasta aquí hemos llegado Nos quedan 6 partidos Para acabar la temporada Y Somos primeros Somos primeros y ojo Somos primeros y ojo Vamos a ir desde abajo Como siempre hacemos Por abajo En descenso Lacho Betis Galatasaray Por arriba Un poco ya más Al Leity Hat PSV Feyenoord Sevilla ya con 7 de ventaja Está más o menos salvado Luego vámonos a Zona playoff Que ocurre por aquí Roma con 73 puntos 5 de ventaja Respecto a Benfica Poco más puede meterse ahí ya La Fiorentina A lo mejor La Fiorentina está a 11 puntos No, no Muy lejos el playoff Benfica como mucho Es el único que tiene opciones Aún de entrar Luego como vemos ahí Roma Newcastle 73 Sporting 76 Napoli 77 78 para el Athletic Club Y 87 para nosotros Ha sido un episodio En el que hemos Perdido los dos primeros partidos Hemos empezado mal Nos hemos enfrentado a rivales duros Newcastle Nápoles Que lo veis en playoff Hemos perdido contra los dos Pero luego Hemos ganado 4 partidos consecutivos Y hemos empezado a 6 Y a pesar de las 2 derrotas Cerramos el episodio Con 9 de ventaja Respecto al Segundo clasificado Que es el Athletic Club Al que por cierto hemos ganado Claro es que hemos perdido Contra Nápoles y Newcastle Que están arriba Pero hemos ganado El Athletic Club Que está arriba Hemos ganado El Benfica Que está arriba Y hemos ganado Al Ajax Que está por ahí Y el Betis Que está en descenso El Ajax mitad de tabla Ni tan mal 87 puntos sumamos 9 de ventaja Y quedan en juego 18 Ganando la mitad de partidos Que nos quedan Seremos campeones Porque además Fijaos en diferencia de goles Llevamos 42 en la diferencia de goles Y el Athletic Club 22 Es imposible Que me remonte 20 goles Así que nada Con 3 victorias Señores 3 victorias Y estamos en primera Vamos a ver ese calendario Fiorentina Letihad Yalata Saray Feyeno Fenebache Girona De los de arriba Como mucho La Fiorentina Es el rival Más alto De la clasificación De los que quedan Tiene buena pinta esto Tiene muy buena pinta esto Y además Hemos recuperado a Bob Bob que yo ya lo tenía perdido Lo tenía ya pensado Para vender clarísimo La próxima temporada Porque es que no rinde Y de repente Boom Bob aparece Hace un doblete Buen partido Habrá que tenerlo en cuenta Para este tramo final Para estos últimos partidos Que nos quedan Como ya sabéis Cuando lleguemos a ser campeones Que lo conseguimos Antes de tiempo Probablemente Teniendo que atacar Con tres partidos Somos campeones Entiendo que lo conseguiremos Antes de la última jornada Si eso ocurre Las últimas jornadas Las dedicaremos A que jueguen los chavales Con mejor potencial Y poquito más Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y no os perdáis El final De esta cuarta temporada ¿Cosiguiremos el ascenso directo? Parece que sí Pero hay que verlo Gracias Adiós Game over ¡Suscríbete!